El tiempo volando pasa y así lo puedes ver La vida es tu energía, te dan alas para vencer Luchando con los malos duros de mi interior Vencer las sombras con la fuerza del corazón Escaparemos hacia el universo libres Coraremos lejos donde el mal no existe Te miras al viento abrazando al cielo No te apartaré Porque desde hoy nuestra historia ha comenzado Escaparemos hacia el universo libres Coraremos lejos donde el mal no existe Coraremos lejos donde el mal no existe Coraremos lejos donde el mal no existe